Guay, ¿no? Chat, guay, me apetece Lo he explicado muy bien Yo he visto 3 minutos He visto el principio Increíble, ¿eh? Por último, antes de iniciar, debes saber que estoy trabajando en dos sorpresas para la Marketplace de Minecraft Bedrock en honor a esta actualización Ah, Rich lo hace Dicho todo eso, comenzaremos con la primera implementación Y esos son los camellos Que épico, ¿eh? El equipo de Mojang presumía a los camellos desde un inicio Estos tromedarios podrán aparecer solo en las aldeas del desierto Esto añade una nueva funcionalidad exclusiva a estas abandonadas aldeas Los camellos se generan 100% de las veces en estas aldeas Siempre y cuando esté vivo, claro Están como dándole más, más vida al desierto Menos mal, ¿eh? Fua Es que el desierto era una, era una verga El primer detalle importante sobre los camellos Que lo diferencia de los demás mobs Es que es el primer mob que se puede sentar y parar Con una animación muy moderna Sus orejitas también se... Pero también... Pero también eso lo hace el perro, ¿no? O sea... Estarán moviendo constantemente Y él lo hace solo Los camellos tienen muchísima vida Un total de 16 corazones Eso quiere decir que para poder matarlo Necesitas unos buenos espadazos Es demasiado resistente Ahora para poder hacer que tu camello... A mí me gusta mucho como sonríen En plan, tiene una sonrisita así como de... De chad, ¿sabes? Me gusta, me gusta eso Yo te siga Necesitarás cactus Si tienes cactus en tu mano Los camellos... Y por fin el cactus sirve para algo, tío Además, podrás aparearlos haciendo clic derecho De esta manera tendrán a un pequeño camellito Mira, sonríe también Los camellos también servirán para poder curar a tu camello En caso de que reciba daño Pero, ¿cuál es la funcionalidad real de los camellos? Pues este es el primer mob Que permite a dos jugadores montarse encima Para ello, tenemos que hacer clic derecho Con una silla de montar Y subirte No hace falta domesticarlo El segundo jugador deberá hacer lo mismo Hacer clic derecho Y no hace falta domesticarlo, ¿eh? Y quitarlo con el camello Pero no podrá controlarlo Está nice, ¿eh? Chitao, chitao, ¿eh? Pero con dos jugadores Y saltar 1.5 bloques No es su principal función Pues el camello es el primer mob de Minecraft En tener una habilidad de lanzamiento En la parte de abajo Verá su barrita de lanzamiento Y si la cargamos al máximo Podremos saltar más de 10 bloques Una distancia genial Para poder saltar ríos y montaños 10 bloques, ¿eh? Sin embargo, considera que cada vez que saltes Habrá un cooldown de unos 4 segundos Y también tienes que tener cuidado Con presionar bien la barrita O no saltarás bien Mientras más cargada la barrita Más saltará Otra cosa es que al inicio Puede parecer que el camello Es muy lento Sin embargo, podemos acelerar Su velocidad Esto se puede lograr Tan solo presionando la tecla Con la que corres Y no vas a ir muchísimo más rápido Yo creo que está chitado El camello no solo es un método De transporte También te puede ayudar Como una buena estrategia En contra de los mobs El camello al ser tan alto Los mobs no pueden atacarte Por lo que desde arriba Les podrás pegar hasta matarlo Está, está muy cheto Esto Está cheto, está cheto O sea, me gusta mucho Me gusta mucho, eh, el camello Esto también muy god El bambú no sirvió para nada Los bambús tradicionales Y los colocaremos en la mesa de crafteo De esta manera Este bloque de bambú de color verde Es la primera etapa Y al igual como los troncos Los puedes poner de manera horizontal O vertical Pero si a este bloque de bambú verde Le das click derecho con el hacha Conseguirás el bloque de bambú pelado Que es exactamente igual Pero de color amarillo Si el bloque de bambú pelado Lo pones directamente en la mesa de crafteo Obtendrás los tablones Que nice, que nice La diferencia del tablón y del bloque Son dos cosas El bloque tiene la parte de arriba bambú Y el tablón está perfectamente igual En todos sus lados Además el tablón te va a permitir Craftear todos estos bloques Losas, escaleras, trampillas, botones Placas de presión Carteles, barras Que nice, muy nice Pero el bambú tiene dos cosas interesantes Su versión de bote se llama balsa Y su diseño es totalmente diferente A los botes de otras maderas Que estamos acostumbrados No hace nada especial Solo es más bonito Y el bote Es más bonito la verdad Losas de bambú De esta manera En la mesa de crafteo Obtendrás el mosaico de bambú O también conocido como El bloque funable de Mojang Nice, nice, nice Podemos hacer escaleras y losas Eso pues todo por el bambú A continuación iremos A por el sniffer A partir de aquí no he visto chat A partir de aquí no he visto eh El sniffer no es un mob Que se puede encontrar naturalmente generado Estás forzado a criarlo con un huevo Y ese huevo se puede encontrar En las ruinas oceánicas cálidas Bien Bien, bien, bien Menos mal Vamos ahí el cobre sirve para algo Bastante baja de cuánto Una vez conseguido el huevo de sniffer Hay que criarlo Y existen dos maneras para hacerlo Colocarlo en cualquier bloque Que se te plazca O colocarlo en musgo Si lo pones en cualquier bloque Tardará más de 20 minutos En eclosionar Pero si lo pones en musgo Tardará solo 10 minutos Mientras avancen los minutos El huevo se irá agrietando Hasta finalmente romperse Y salga un sniffer chiquito Que guay Mira como camina Guau, la animación No, se va a petar el minecraft eh chat O sea, si el minecraft va como va Si el minecraft va como va Literalmente con Por como es Con esas animaciones Estamos jodidos todos eh Huevo, el huevo No seguirá creciendo Tienes que estar cerca También los pistones Son capaces de mover A un huevo de sniffer Y jamás se va a romper Además la diferencia Del huevo de dragón El huevo de sniffer No tiene gravedad Como los otros bloques Se queda flotando A continuación veremos Toda la información Acerca del sniffer Ya ha crecido Y lo primero que hay que saber Es que tiene más de 7 corazones Eso equivale A solo 2 críticos De espada de diamante Pero para que sirva Un sniffer Si es grande Pero con poca vida Ahora te preguntarás Cual es la función principal Del sniffer Además de ser Un bonito mob Pues el sniffer sirve Para que cada 8 minutos Olfatee el suelo Y saque 2 semillas Exclusivas De la prehistoria De minecraft Es importante saber Que el sniffer Solo va a rascar las semillas Cuando están bloques naturales Como el césped O la tierra Porque si está En materiales sólidos Que no son naturales Como por ejemplo Diamante, cuarzo Madera o piedra El sniffer No te va a dar nada Por cierto O sea solo césped Cuando el sniffer Te dé una semilla En el momento Que se acueste Y empieza a crear Esta animación De rascada Es súper tierno ¿Habéis visto La animación Del guarden? ¿Habéis visto La animación Del guarden? ¿Cómo este bicho feo? ¿Cómo este bicho feo? Tiene más animación Que el guarden El guarden Solo hace así Y ya está ¿Sabes? No hace nada más ¿Sí? El guarden No hace nada más Las dos semillas Que te pueden tocar Son las semillas De plantorchas O las de la pitcher plant ¿Cómo sabemos Con la plantorcha? Se cultiva De la manera Más tradicional Poniendo tierra mojada Agua Y haciendo clic Derecho Sobre la tierra ¡Hala! ¡Qué guapo! Tiene diferentes texturas Mientras va creciendo más Una vez que esté Totalmente crecida ¡Qué guapo! Justo al momento De romperla Este bloque No tiene ninguna función Más que ser decorativo Y poder colocarlas En macetas Aunque si ponemos A la plantorcha En una mesa de crafteo Obtendrás tinta naranja ¿En serio? ¡Wow! Cosa curiosa Es que podemos hacer Una sopa sospechosa Con la plantorcha El efecto que te dará Es visión nocturna Por último Las abejas ¡Uf! ¡Qué feo eso, eh! Son atraídas A las plantorchas Y podrán polinizarlas ¡Wow! No me gusta nada, eh O sea, todo eso Todo eso Me gustaría que Me gustaría que tuviese Una finalidad ¿Sabes? Esa cosa café Es su semilla De igual manera Se planta de la manera Tradicional Con tierra abogada Y agua Lo interesante Es que esta planta Tiene un tubérculo Que va creciendo Poco a poco Tiendo esta textura Demasiado única Una vez que la pitcher plant Este totalmente crecida Y de color azul Las puede romper Para conseguir una flor Decorativa Por favor, dime que ¿Qué es esta de aquí? ¿Decorativa? No cabe en una maceta Si lo ponemos en la mesa El crafteo Nos dará tintesía No Si intentamos hacer La sopa sospechosa No podremos No tiene sopa Las abejas No se sienten Atraídas por esta flor Pero aunque la abeja Es que Me molesta que sean decorativas ¿Sabes? O sea Me gusta mucho Lo de O sea Me gustaría que tuviese Algo más ¿Sabes? Algo más Algo nuevo ¿Sabes? No simplemente decoración O sea Literal Pillas lo del huevo Sale el sniffer Te tocan dos nuevas flores Y esas flores Tendrían que hacer algo ¿No? Como para 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 No sé ¿Sabes? Por lo menos Que pinte Yo que sé Que pinte la armadura De otro color O algo así ¿Sabes? Algo que sea un plan Único ¿Sabes? Pero no Simplemente es decorativo Y es como Ish ¿Decorativo? ¿Y ya? ¿Sabes? No se siente atraída Por esta planta Los aldeanos Sí Y pueden cultivarlas Por su propia cuenta Rompiéndolas Y replantándolas Y para terminar Con el sniffer Tienes que saber Cómo reproducirlos Al ángel Utilizando las semillas De la plantorcha Simplemente haciendo Click derecho Como en cualquier otro animal Pero eso sí No va a salir un hijo Pues los sniffer Van a dropear Su propio huevo Para poder volver A criarlo Bien, bien, bien Ahora veremos Varios de los nuevos bloques De esta actualización 1.20 El primer El primer No quiero cagarla Ovíparo No es mamífero Es Ovíparo Ah, chat ¿Cómo? ¡Ah! Eh, ovíparo, ¿no? Que pone huevos Sí, ¿no? No No Sí, ¿no? Ah, lo he dicho bien Let's go Ah, ovíparo es en catalán Vale, vale, vale Pues ovíparo, ¿no? Supongo Y empezaremos Con la cabeza El pollo El pollo también Ah, no El pollo no es ovíparo También si lo juntas Si juntas un pollo Con un pollo Sale una Sale un pollito pequeño Vale 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 Lo mismo va a suceder Si nos la ponemos En nuestro jugador Bien Lo típico Lo típico Bueno Bueno Qué bien Qué bien Para trolear, eh Para trolear Eso sí El de Steve No ejecuta ningún sonido Pero sí puedes Modificarlo en el código Del juego Por medio de un datapack Y poner el sonido Que tú quieras Tenemos un nuevo bloque Llamado estantería Y sirve principalmente Muy nice Muy nice Muy nice Bien Bueno Bueno Ya está La actualización es esta O sea, ya está Ya está puesto esto Tendremos que hacer Clic derecho Y eso es todo Tiene seis espacios Y haciendo clic derecho Manualmente En cada hueco Puedes ir colocándolos Qué nice, eh Esto para Para esconder cositas Está muy bien, eh También los puedes quitar Haciendo clic derecho En cada libro Una interesante funcionalidad Es para mantener Ordenados tus encantamientos Puedes tener encantamientos De protección Otros de eficiencia De reparación Literal, eh Si rompes con la mano Una estantería Todos los libros Saldrán volando Y desgraciadamente Si utilizas una herramienta Con toque de seda No va a servir ¿Por si te hagas preguntas? No No sube el nivel De los encantamientos Sin embargo Otra de sus funcionalidades Es hacer puertas secretas Eso es gracias A que lo podemos detectar Con redstone Por atención Como tenemos un comparador La señal de redstone Que emita Dependerá De cuál es el último libro Que se ha colocado Por ejemplo Si ponemos un libro en el 1 Entonces va a emitir Poca señal Pero si yo pongo Por ejemplo En el 2 Irá aumentando Si yo pongo 3 4 5 6 Sin embargo Imagina que ahora Quito el número 2 Regresa el 2 Y si yo quito ahora El último Entonces detecta el último Siempre va a evitar Al último libro Que le des click Si tiene una tolva Por debajo Entonces va a chupar Todos los libros Pero si tiene una tolva Por arriba Entonces va a almacenar Los libros Ordenadamente Del 1 Nice De qué sirve De nada Con un soltador Tan solo emitiendo señal Y teniendo los libros Adentro Tenemos gigantes mejoras En los carteles Bueno Está bien Lo habíamos esperado Durante años Pues a partir de ahora Podemos editar los carteles Cuantas veces queramos Tan solo haciendo click Vamos Menos mal Menos mal Incluso por primera vez Podremos escribir Por detrás De los carteles ¿Cómo? Tan solo haciendo click Derecho ¡Qué locura! Tenemos dos caras Pero qué pasa Si no quieres que nadie Evite tu cartel Pues ahora podemos Colocar panal de abeja Y hace click derecho En el cartel Para que no se mueva más Una vez que tenga Panal de abeja Ya no se podrá evitar Bien Por último En esta sección Veremos un nuevo bloque Los carteles colgantes Son estos de aquí Y su crafteo Es bien inteligente Pues le da utilidad A dos bloques Que estaban desaprovechados En Minecraft Ocuparás poner Seis troncos de corteza Y además Dos cadenas arriba Por fin hay utilidad Todas las cadenas Puedes tener carteles colgantes En todas las maderas Posibles del juego Siempre utilizando La madera sin corteza Algo súper cool De estos carteles Es que tienen muchísimas rotaciones En total Más de 15 ¿Qué? Tan solo colocando Arriba de una valla Cadena O un muro Shift Y clic Y vas rotando Un poquito más rotado Luego un poquito más rotado Etcétera Hasta conseguir Las 15 rotaciones Hostia que nice Pero el colgante No solo va a aparecer Con las cadenas Así cruzadas Si no haces shift Entonces podrás hacer Que quede Con las cadenitas En los laterales Y no solo eso Si no lo pones En un techo Y lo pones En una pared Entonces va a salir Con una especie De maderita Que no estará sosteniendo Dime aquí abajo En los comentarios Cual de las tres posiciones Te gusta más Toca pintarte Con esta review Pues tenemos Un nuevo idioma Let's go Let's go Muy bonito Muy bonito Por fin después De tantísimos años Tenemos árboles rosas Vamos Lo primero que debes saber Es como es la generación De este idioma En el mundo de Minecraft Mira las flores Mira las flores Este nuevo idioma Se genera entre La capa más baja Del mundo Y la capa más alta De la nieve Por lo tanto Está en medio De las montañas Tiene el mismo porcentaje De aparecer Que las meadow Este es un excelente ¿Qué son meadow? No está ni en las capas Más bajas Ni en las capas Más altas Sino que en medio De las montañas El bioma de cerezos Tiene su propia tonalidad De césped Siendo entre verde Y amarillento El color del agua También cambia Aquí se puede apreciar Perfectamente En este bioma Se pueden generar Es un bioma Muy bonito ¿Eh? Avejas Cerdos Conejito Y abejas De hecho suelen haber Muchas abejas Porque los árboles Se pueden generar Con panales Seguramente te estarás preguntando Si existen aldeas De cerezos Y la respuesta es que no No vas a encontrar A ver complicado ¿No? Lo que si vas a encontrar Es bastantes esmeraldas Pues al ser un bioma Montagioso Se genera con esmeraldas Por debajo Ahora si miraste bien El bioma Te habrás dado cuenta Que todo es espé Mira las florecitas ¿Eh? Muy bonitas Está lleno de una nueva flor Y estos son Los pétalos de rosas Vamos Los pétalos vienen Cuatro estaciones La primera La segunda La tercera Y por último La cuarta Muy nice Muy muy bonita Muy muy bonita Pero con qué herramienta Se obtiene Pues con la mano Solo tienes que romperla Pero algo curioso Es que por ejemplo Si hay dos pétalos de rosas Es decir La estación 2 Te va a dar dos ítems Pero si hay tres Entonces te dará tres ítems Y así sucesivamente Hasta llegar Al cuarto estado Los pétalos se pueden duplicar Usando polvo de hueso Plantamos uno Obtenemos polvo de hueso Y le damos click Podrás ver como lo puede hacer crecer Y a partir del cuarto estado Que guay Que guay Duplicar Uuuuh Mira eso Por fin Por fin Por fin Hostia Está muy nice No la llue Y a continuación Regresamos al spawn Pumba Ahora te enseñaré Qué se puede hacer con esta madera Pero antes veamos Las hojas Las hojas son capaces De generar estas partículas hermosas Que parecen pétalos cayendo Se puede obtener Con toque de seda O también Con hojas Si las rompes Con la mano O dejas que se sequen Entonces será capaz De darte palito Y también El zapling De los cerezos Que es Y manzaras El blote de cerezo Es muy bonito Y como los demás blotes También se puede poner En un macetero Y se ve genial Ahora sí Regresamos con la madera Y veamos todo lo que se puede hacer Mi viva favorito Eh Tomy muchas gracias Se agradece un montón Gracias Tomy Se agradece un montón Me gusta Bien También incluye los troncos Sin corteza Eso fue todo De la cherry blossom Ahora veremos La tan esperada Arqueología Que se anunció Hace muchos años atrás Y que por fin Ha llegado La herramienta básica De la arqueología Es el pincel o la brocha Que se craftea Así Y nos sirve Para limpiar La arena sospechosa Igualmente Aún el cobre A día de hoy Me parece muy inútil El cobre La verdad O sea A día de hoy El cobre es muy pocho Pero muy muy pocho Gracias eh Tomy Vale Ah Diamantes Bueno Si no tienes cuidado Cavando Entonces La arena sospechosa Y la grava sospechosa Se romperán Perdiendo su interior Una vez sabido Lo frágil que son Vamos a ver Los fragmentos Bueno Los fragmentos De jarrones Nos sirven para crear Si señor Jarrones Y hay más Wow Y hay más de 20 diseños Diferentes O 21 Si incluimos El jarrón Sin diseño El jarrón Sin diseño Se hace tan solo Colocando 4 ladrillos En la mesa de grafteo Y listo Tienes aquí tu jarrón Que también se puede apilar Con otros Y que queda Super guapo Pero si le quieres poner Diseños Con los fragmentos Tendrás que colocarlos En la mesa de grafteo Tal que así Exactamente igual Pero lo interesante Es que podemos hacer Combinaciones diferentes Por ejemplo Bueno Si le pongo El del creeper Y el de este corazón Además de este lobito Y este pico Los puedo poner En la mesa de grafteo Y entonces va a salir Con los laterales De cada uno de los diseños Que le puse Está bien Es super customizable Pero ¿Dónde se consiguen Estos fragmentos De jarrones? Bueno No se pueden craftear Tienes que encontrarlo En las zonas arqueológicas La primera es En las ruinas frías Las puedes Ruinas frías Es un bioma acuático Lleno de grava Y también Son de ladrillos Si escarbas Dicha grava sospechosa Que se genera En estas ruinas Podrás encontrar Todo este loot No es impresionante Pero lo interesante Son los fragmentos De carrones Que tienen 6.7% De probabilidad De aparecer El que puedes encontrar Aquí es El espada El mapa El guardien Y el cofre El siguiente sitio arqueológico Está en las ruinas cálidas Las que están hechos De arenisca Y en el bioma De arena En esta arena sospechosa Te puedes encontrar Todo este loot Incluyendo el huevo Del sniffer Los fragmentos Que están aquí Son los de La caña El refugio Y el sniffer Ahora nos dirigimos Al desierto Primero a los pozos Del desierto La arena sospechosa Se va a encontrar Por fin Una utilidad Aunque sea muy pocha Una utilidad A los pozos del desierto O sea Madre No hay nada Menos mal Bueno Está bien Sopas sospechosa Sopas sospechosas Esmeraldas Y un 25% De probabilidad De los carrones Con las manos arriba Y el de la poción Llegamos a la cereza Del pastel Las pirámides Los fragmentos De la arqueología Se pueden encontrar En la parte De la izquierda O derecha De las pirámides Ya que tenemos Una nueva sala Te darás cuenta De esta sala Cuando veas Arena en el suelo Tan solo tienes que ir Escarbando con mucho cuidado E ir quitando La arena sospechosa Pero no es una nueva sala ¿No? Cuatro fragmentos De arqueología Que son El del arco El del pico La gema Y la calavera Pero como se verá Esta sala secreta Sin arena Pues para ello Vamos a quitarla Con comandos Y chequense Esto de aquí Oh Hostia Ah O sea no hay nada más Terminadas Sin una nueva estructura Que son Las trail ruins Una especie de Villa en ruinas Nueva de la 1.20 Esto no lo he visto Esto no lo he visto Vamos ahí No lo he visto Ok Estas trail ruins Están hechas principalmente De terracota de colores Azulejos Lodo Vale Entre otros bloques Super extraños Así es como se verían Estas ruinas reconstruidas Pero la realidad Es que están totalmente Destruidas Bajo el suelo Y se pueden encontrar Específicamente En 5 biomas Diferentes El primer bioma Vale pero de que sirve La taiga Y así se va a ver Luego tenemos La taiga nevada A continuación Los abedores altos Y por último Las junglas Veamos un ejemplo En vivo y en directo ¿Se ven así? Para ir a una trail ruins Necesitamos una pala Y por supuesto Un pincel de arqueología Llegamos Y pum Va Así es como lo veríamos Un montón de caca En la superficie Nuestra labor Como arqueólogo Sería poco a poco Ir descubriendo Toda esta grava Con mucho cuidado De no romper Obviamente Las gravas sospechosas Porque nos pueden dar Ítems curiositos Hasta que destapemos Todo el secreto Que hay debajo La cosa es Que hay un montón De grava Y tierra abajo Que no se ve Así que con bloques De comandos Veamos como es Quitar toda esa tierra Y así es como quedaría Normalmente Las trail ruins Está situada Con una torre central Luego Casitas al lado Un pasillo grande Y más y más Construcciones En los lados A continuación Verás Una trail ruin Que en el océano Demasiada cosa Para tan poco O sea Está bien El camino está bien Pero la finalidad Es Nada O sea Unos jarrones El huevo del sniffer Y que más Nada más ¿No? Y pintar la armadurita Supongo Sí, no Eso sí Primero tenemos Dos fragmentos De fuego Creeper Lobo Corazón Corazón roto Amistad Y por último Paja No, en serio Dice paja Y no solo Todos estos Churísimos fragmentos Para decorar Tus casas Y tus bases Survival También hay un nuevo Disco musical De hecho disco Se llama Reliquia Y está compuesto Por Aaron Shero LISTENING LISTENING Y se escucha ASÍ Yo, yo Eh, Bobby Tampoco me insultes A ver, a ver, a ver A ver, ¿quiero escucharlo? ¿Quiero escucharlo? ¿Cómo se llama? Aaron Yo era amigo de Nibu Mi verdad Hostia Locura Me vuelvo loco Eh, Aaron Shero ¿Qué más? Reliqu, ¿no? Shhh 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 Tiene que petar Tiene que petar Increíble Increíble ¡Epa! ¡Epa! ¿Te mazo? ¿Hola? ¡Wow! Me gusta Me gusta Es musiquita de aventura, ¿no? Me gusta Me gusta mucho, la verdad, eh Me gusta, me gusta Pero sigamos Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Esto me interesa Esto me interesa Por favor Por favor Que sea bueno Que sea bueno Por favor Que sea bueno Que sea bueno No No Pues ahora para tener armaduras y herramientas de nederite Necesitas encontrar una mejora de nederite Que es esta Haremos una simulación Agarramos nederite Agarramos la mejora de nederite Y una pieza de armadura o herramienta que queramos Como por ejemplo la pechera Nos vamos a la mesa de herrería Colocamos la mejora Después la armadura de diamante o herramienta Y por último la nederite Cada vez que quieras grabar una pieza de nederite Te va a consumir una mejora de nederite Hostia Va a costar eh Específicamente en las bastiones Debes saber que siempre que haya Un tesoro O sea te obligan Y que está rodeado de oro Te va a dar un 100% de mejora Siempre habrá una mejora de nederite Sin embargo Si nos vamos a unos cofres menos valiosos Como estos de aquí Entonces habrá una probabilidad del 10% Ah es fácil entonces Si nos obliga a explorar Los cofres Hola tiburón Cofres de puentes Y cofres de hoglins Aquí no me ha tocado ninguna mejora Pero me está diciendo Que necesitamos estas mejoras Cada vez que queramos una pieza de nederite Tendríamos que ir a decenas de bastiones Pero no Es más fácil Tranquilo Una vez que encuentres una Puedes duplicarlo ¿Qué? Mediante un crafteo Que utiliza diamante Esto hace que el diamante Ahora sea más valioso Bueno 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 A continuación En el centro El material de cual está hecho La mejora que es nederrack Y por último La mejora Y te dará dos Hostia Ahora sí Vamos con los diseños de armaduras Ah bueno Bueno Me gusta Me gusta Chat Es la primera cosa Aparte del blossom Que me gusta ¿Sabes? Es la primera cosa Que me gusta O sea Te hacen O sea Tiene una finalidad ¿Sabes? Me gusta porque tiene una finalidad Ok Que ahora cuesta Cuesta un poquito más ¿Vale? El hecho de encontrarse a nederite Pero Es divertido ¿Sabes? A Vanishad le gusta Sí ¿Cómo? Y por último El color Que será representado Como un metal Todo esto lo pondremos En una mesa De herrería Tal que así Y mira eso Hemos diseñado Una pieza de armaduras Un poco pocho ¿No? Pero iremos por partes Primero debes saber Que todas las armaduras Del juego Se pueden customizar Desde el cuero La cuota de mallas Hierro, oro, diamante Nederite E incluso Pero no sirve de nada ¿No? Hasta cuero teñido Una vez sabido esto Vamos a ver Todos los colores existentes Que son estos de aquí Cada mineral Representará el color Que quieras ¿Cuál me gusta a mí? A mí me gusta mucho El de la pilazuli La verdad Me gusta el de la pilazuli Sí El de la pilazuli O el de prisma También me gusta mucho Pero bueno Sí Montonazo Más de doce Montonazo Montonazo Hostia Probabilidades A la mierda El diseño de ojos Que es este de aquí Tiene un ojo en medio Y seguramente te estarás Ya imaginando Donde se encuentra Así es En las estrofas Se va a generar 100% de las veces En las librerías Así que si te encuentras Y el último Y el último Es el del guarden ¿No? Supongo Vale Hostia Qué guay Vamos Bueno Está muy bien Está muy bien Esto me gusta Solo para que veas Donde es Voy a salir de aquí Para que lo puedas notar El siguiente es este Muy sutil Y se encuentra En las junglas Ah junglas El diseño se llama salvaje Tiene un 33.3% De probabilidad De aparecer En los cofres De los templos De la jungla Y siempre aparecerán Pero ¿Se pueden duplicar? Si no Supongo Más de dos Bajamos la probabilidad Al diseño de marea Este es muy especial Ya que parece prismarina Para poder obtenerlo Es necesario matar A un guardián anciano Va a tener Solo 20% De probabilidad De que te suelte Uno de estos Diseños Así que es una tarea Bastante complicada Vamos bajando Y ahora tenemos Este diseño de aquí Llamado sentinela Que se encuentra En las torres De saqueadores Tiene solo Un 25% De probabilidad De aparecer Y siempre aparecerá Con dos ¿Ok? El diseño Está súper bonito Con esas líneas Como curvas Se encuentra En los barcos Hundidos Y tiene un 16.7% De probabilidad Y siempre te va a aparecer Con dos diseños El siguiente Es el diseño De dunas Tiene una especie De pechera en medio Y se encuentra Justo en la zona De tesoros De las pirámides Tiene un 14.3% De probabilidad Y siempre aparecerá Con dos diseños Vamos acercando Al final Y ahora tenemos Este de aquí Que tiene unas líneas Bien curiosas Me gusta Este es el hocico Tiene 8.3% De probabilidad De aparecer En las bastiones Y solo aparecerá Con un diseño Este de aquí Parece una cebra Se llama costillas Y se encuentra En las fortalezas Del nether Con solo 6.7% De probabilidad De aparecer Quedan solo tres Y a continuación Tenemos el agujas Es este de aquí También bastante sutil Se encuentra En las ciudades Del nether Y solo tiene También un 6.7% De probabilidad De aparecer El penúltimo Se llama Warden Y si Tiene el dibujo De un warden Porque se encuentra En las ciudades Antiguas Me gusta el último 5.5% De probabilidad De aparecer Y por último Está este de aquí Llamado silencio Que el diseño Cubre la mayor Como silencio Épico Me gusta mucho La pechera Tiene solo 1.2% De probabilidad De aparecer Me gustan Chat Vosotros sabéis Perfectamente Que me encantan Las posibilidades ¿No? O sea Las probabilidades Perdón Me encantan Las probabilidades Así que es increíble Esto para mí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta 1% ¿Eh? Fua Ah, roca musgosa ¿Cómo? Bien El de la bastión Ocupa piedra negra El de las dunas Ocupa arenisca El de las stronghold Ocupa piedra de lent El de la fortaleza De nether N Eeve El de la fortaleza De nether Y enter coaste Me ha gustado mucho, eh. Bien, bien, bien. Lo mejor de esta actualización es el Ayayau. ¿Qué? 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 Puede llegar hasta el último sensor Pero si tienes bloques de amatista Ahora se va a resonar Y va a llegar, presta atención Hago ruido y llega al final Ahora cuando el bloque de amatista Este señal de los sensores Servirá como una especie de repetidor de señal Probablemente recuerdes que cada vibración Es diferente, por ejemplo, si como Es una vibración diferente Si yo disparo, también va a emitir una señal diferente Bueno, pues el bloque de amatista Va a emitir la misma señal Que tú estás mandando Esto para largas distancias va a ser genial Ahora veremos El nuevo Skulk calibrado Es un sensor pero que tiene amatista incrustada Se naftea con un sensor y tres fragmentos de amatista Y este va a servir para filtrar nuestras vibraciones Presta atención, estoy comiendo al lado del sensor Y no me está detectando Puedo lanzar arcos Y tampoco lo está detectando Esto es debido a que el sensor calibrado Está conectado a un lectern Que le indica que solo la vibración 2 Es capaz de detectar ¿Qué? Detectar y la vibración 2 Es el jugador moviéndose con las piernas Hostia, bien De esta manera, aunque yo haga ruido Solo va a detectar las que yo quiera Por cierto, también han cambiado la... Esto está muy bien para mapas y tal, ¿no? Tabla de vibraciones Tienes en pantalla toda la lista Y finalizaremos con esta review Con cambios variados Pero que son bastante importantes En primer lugar, tenemos unos nuevos textos de Splash Que son estos Esta arena es sus Recuerda cepillarte los dientes Tiene estantes de trabajo Sniff, sniff Coloque el letrero colgante aquí Yoli, es genial A continuación ¿Qué significa eso? Tenemos una nueva función en las camas, lanas y alfombras Pues por primera vez se pueden colorear en la mesa de grafteo Antiguamente para cambiar el color de una cama, lana o alfombra Tenías que craftear una nueva Ahora de tan solo colocarla en la mesa de grafteo Con un tinta alado lo podrás colorear cuantas veces tú quieras Pues muy bien Esto ahorra muchísimo el trabajo ¿Pero alguna vez te has roto los oídos con este chillador? Bueno, pues a partir de ahora, si tú le colocas agua encima El chillador dejará de hacer sonido Pero ejecutará las vibraciones y las partículas Muy bien También han modificado el color de la textura del efecto de Wither Así que nos vamos a atacar Y puedes ver que el efecto ahora es más cafecito Y se puede ver mucho Siempre de negro, ¿no? Modificaron la textura de la poción de caída lenta Para que sea diferente a la invisibilidad Aunque no es demasiado ¿Pero eran iguales? No, no eran iguales La invisibilidad era como de color más blanco Y la de caída de pluma era más amarillento, ¿no? Hostia Hostia Ven Puedes ver que se detiene correctamente Ven Modificaron el loot de todas las semillas de Minecraft Déjame te lo explico Ahora cada vez que tú generes una semilla aleatoria No solo se va a guardar los cofres, estructuras y generación Sino que también el loot de entidades y bloques Por ejemplo, si ahora mismo tradeo con un piglin Y este me da obsidiana Y ahora mato a un blaze Y veamos si me va a dar varita No, no me dio varita Lo mismo va a suceder si yo copio la semilla Y volvemos a generar el mundo Qué loco, ¿no? La ponemos, entramos, agarramos los piglins Y también los blazes Y tradeamos Lo que me va a dar es obsidiana Porque como digo, está registrado por la semilla Vamos a matar al blaze Y no me va a dar varita Porque ya está establecido en la semilla De esta manera, con tan solo hacer la semilla Ahora no es random Podremos saber si están haciendo trampa Porque podremos recrear toda su partida Ahora la mesa de encantamientos No es afectada cuando hay Dream, Bobby te lo dijo Dream, Dream Bobby te lo dijo Bobby te lo soltó Bloques naturales alrededor como agua o nieve Podrás ver que puedo encantar Y no me baja el nivel Era un bug que sucedía hace mucho tiempo ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón Que puedo encantar Y no me baja el nivel Era un bug que sucedía hace mucho tiempo ¿Cómo? No entiendo eso ¿Cómo? De todo el juego Puedes observar Qué feo La armadura está encantada Y casi no se ve Pues según Moyan Esto es para que no lastime tanto ¿Qué? Tienes en opciones Accesibilidad Dos opciones La velocidad de los elementos Y la intensidad Si yo lo bajo a cero todo Verás que no se ve nada encantado Un poco feo Pero igual Es muy feo eso De que hayan quitado el brillo ¿No? Lastimaba Qué lastimaba Los caballos Y los cerdos Son afectados Por las pociones De caída lenta Y salto Por fin los caballos Van a saltar más Y van a caer lento Cuando les ponemos Estas pociones Y no solo eso Ahora los slimes Y los magmas Son afectados Por el efecto De salto Mira como están saltando ¡Guapale! Tenemos cambios importantes En Minecraft Bedrock Super contento Minecraft Bedrock Es que ahora Los barcos Los barriles Y las telarañas Tienen diferente Crafteo Para que sea paridad Con Java ¿Cómo? Ya no necesitas Hacer una pala Para hacer un barco En Minecraft Bedrock Tampoco Los barriles Ya no se hacen Con solo slabs Ahora ocupas También madera Y por último Las telarañas Ya no te dan hilos Si las pones directamente En la mesa De grafter Como en Java También por fin En Minecraft Bedrock Podrás agacharte Como en Java Edition Utilizando una trampilla Tardaron ocho años En añadirlo Además los escudos Personalizados Con las banderas Han llegado a Minecraft Bedrock Pones escudo, bandera Y eso será todo Muy bien, ¿no? Añadieron ocho nuevos logros Obtener un huevo de sniffer Alimentar a un sniffer chiquito Con semillas Plantar una semilla De sniffer Craftear cualquier pieza De armadura Con un diseño Usar todos estos diseños De armadura Que estás viendo En pantalla Espera Y también El chungo Y justo me falta El último Listo Y también El de 1% Buah Muy nice Ese logro, ¿eh? Para los que juegan Surriba Les va a encantar Es el logro más difícil Sí, sí Desenterrar un objeto De un bloque sospechoso Hacer una vasija Con cuatro fragmentos Diferentes Y detectar Una estantería Con un comparador Debes saber Que esta actualización Mejora muchísimo El rendimiento Y mejora casi 300 bugs Un bug muy conocido Era poder esquivar El efecto De varios bloques No Saltando en esquina Pero esto Ya no se va a poder No 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 me gusta Debes saber Que tenemos un nuevo Menú de inicio De fondo se ven los biomas De cerezos También el logo De Minecraft Java Edition Está actualizado Ahora se ve mucho más moderno Y pulido Que el antiguo Me gustaba el antiguo Esto quiere decir Que también actualizaron El logo de Minseraf El easter egg Más raro No El minsecra Si te ha gustado Por favor Deja tu maravilloso like Es gratis Y yo me des Gracias Bobby Gracias eh Muy